El conflicto de Ucrania está trayendo muchísimas traiciones, y si no, miren lo que se ha puesto en la mesa hoy viernes. Zelensky retira los reconocimientos a 34 traidores a Ucrania, entre ellos ex-altos cargos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ratificado un decreto con el que retira los reconocimientos, de carácter estatal para individuos considerados ahora traidores a la patria, un abanico en el que figuran ex-altos cargos como Mikol Azarov, antiguo primer ministro, o el patriarca Kirill de Moscú. La medida avalada esta misma semana por el Parlamento ucraniano a petición de Zelensky, deja abierta la revocación de títulos contra personas que hayan cometido delitos relativos a la seguridad nacional o la seguridad pública, pero también contra quienes propaguen o justifiquen las acciones del Estado agresor o la ocupación de Ucrania. Esta primera lista incluye los nombres de 10 personas que no solo verán retirados los reconocimientos, sino que también sufrirán la congelación de los activos que puedan tener bajo soberanía de Ucrania y el cese completo de cualquier tipo de operación comercial, según un comunicado de la Presidencia. Entre quienes se quedarán sin honor alguno figuran, además del patriarca Kirill y del ex primer ministro Azarov, otros altos cargos institucionales durante la etapa del gobierno de este último, 2010-2014, como el ex ministro Dimitro Tabatlinik o el antiguo fiscal general Víctor Zonka. Además, las autoridades ucranianas han dejado sin reconocimientos por su labor artística a cinco cantantes y a un compositor. Bueno, señores, como pueden ver, las traiciones están a la orden del día y en este caso pues Zelensky ha tomado esta importante decisión y es que no podemos premiar a traidores, no podemos premiar a personas que están traicionando los intereses de Ucrania y bueno, pues en este caso hace muy bien en haber dado todo este paso y sobre todo, sobre todo, que bueno, que también me imagino que los que hayan hecho o cometido algún atropello pues me imagino que también tendrán que dar parte a la Fiscalía Ucraniana. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.